Bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a ver una introducción a dockers a nivel ya técnico. Ya teníamos previamente en el canal un video de introducción de cómo funciona la teoría docker y el tema de los contenedores. Sin embargo, en esta sección de mi primera vamos a realizar nuestro primer contenedor, ya técnicamente hablando. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que necesitamos es ir a la página de docker.com, estoy en Windows, necesitamos descargar toda la parte del engine de Docker para poder empezar a crear nuestras imágenes y contenedores. Entonces, vamos a ir aquí a docker for developers en docker.com diagonal get started y aquí vamos a descargar la versión para Windows. Esto me va a llevar a esta parte, al hub, a la tienda de docker. Ya estando aquí en esta sección, vamos a descargarlo en la parte de abajo, get docker for windows. Listo, ya descargó nuestro ejecutable, vamos a correrlo. Y listo, después de que se volvió a reiniciar la computadora, ya se inicializa el servicio y me pude decir que docker ya está funcionando. Entonces, aquí me aparece una pequeña pantallita con algunos comandos que puedo empezar a utilizar. Aquí, de hecho, también puedo loguear, lo voy a hacer porque eventualmente te puedes conectar a tu cuenta. Y como si fuera GitHub, pues guardar tu trabajo directamente en el servicio de docker. Entonces, algo que nos comentaba ahí la pantallita de docker es que podíamos utilizar cualquier línea de comando. Vamos a abrir un cmd. Puede ser un cmd o un powershell y dice docker version. Entonces, si se instaló correctamente docker, podemos ya empezar a ver qué nos sale, cuál es la versión que tenemos, 18.06, etc. Entonces, ¿qué es el siguiente paso o qué es lo que sigue después de esto? Vamos a ver, vamos a seguir un poco el tutorial que viene en la página de docker. Déjenme ver dónde me quedé. Aquí. Entonces, una vez que ya descargamos la aplicación, vamos a ir a docks.docker.com, docker for Windows. Y este, digamos, es como que el pequeño tutorial para Windows. Y hay algo, hay un ejemplo muy básico que nos pide realizar para saber que todo está saliendo correctamente. Y le llamamos el hello world, o ¿cómo hacemos un hola mundo en docker? Un hola mundo en docker significa que descargamos una imagen y creamos un contenedor para mostrar un mensaje de hola mundo. Entonces, aquí lo que me dice toda la sintaxis para manejar docker a través de la consola empieza por la palabra reservada docker. Después, vamos a ponerle run. Este es un comando que me va a permitir ejecutar un contenedor. Y aquí me dice que ejecutemos un hello world. Así, hello guión world. Listo. Vamos a darle enter. Y primero vamos a analizar qué es lo que está pasando. Primero me dice que no encontró la imagen. Vamos a subirla. Me dice que no encontró la imagen de forma local. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces va a hacer lo que le llamamos un pooling. O va a traerlo del portal del hub de docker en donde está la imagen. Library hello world. Me dice que el pool ha sido completado. Y listo. Dice hello from docker. Dice, este mensaje muestra que tu instalación parece que está trabajando correctamente. Y todo este texto es parte, digamos, del output que está generando nuestro contenedor hello world. Ahora, si ustedes han llegado a este punto, quiere decir que ya corrió correctamente ya docker sobre su computadora. Y vamos a empezar a trabajar con algunos comandos básicos. Lo primero es saber, pues, el tema de las imágenes y los contenedores. Entonces, esta es una imagen que acabamos de descargar, este hello world. Y como podemos ver las imágenes que tenemos, vamos a escribir docker, espacio, image, ls. Entonces, nosotros lo ejecutamos y me sale una respuesta. Bien, mi repositorio se llama hello world, o es la imagen. Bien, este es el id, es muy importante, siempre ubicar el image id. Y dice cuánto pesa, realmente esto no pesa nada. Y también podemos ver el tema de los contenedores. Entonces, si yo escribo docker ps, aquí no me sale absolutamente nada porque, digamos, este script de hello world se ejecuta y termina automáticamente. Entonces, podríamos ponerle menos a. Y aquí me dice todos los contenedores que tengo disponibles, que no significan que se estén ejecutando forzosamente actualmente. Entonces, aquí está el id de nuestro contenedor. Y aquí hace referencia a la imagen que se usó para montar este contenedor. Se llama hello world, el comando hello, creado hace un minuto y terminó hace también un minuto. Entonces, digamos, estos son dos comandos básicos, tanto el docker image como el docker ps para poder, digamos, ver lo que tenemos en docker. Entonces, ¿cómo funciona esta parte del docker? Lo que voy a hacer es, voy a abrir esto acá en una página. Y de hecho, ni siquiera voy a hacerlo así. Lo que voy a hacer es escribir docker hello world para entender cómo es que se ejecutó, digamos, este pequeño mensaje de hola mundo para entender cómo funciona una imagen en docker. Entonces, voy a darle clic. Entonces, si se fijan, la url me manda a whohub.docker.com Y, bueno, aquí va a buscar de nuevo. Entonces, aquí me salen con repositorios, como si estuviéramos hablando de GitHub. Estos son repositorios que varios usuarios han subido a sus cuentas y que pueden ser accesados de forma pública. El que nos interesa es este, el oficial, hello world official. Entonces, este es, digamos, la imagen que nosotros descargamos a través de docker y ejecutamos en nuestra computadora. Aquí nos dice que, bueno, esto está sobre un sitio operativo Linux. Linux, aquí dice alguna información adicional. Lo que me interesa es ver esta parte, example output. Entonces, aquí me dice el comando que yo necesito ejecutar para correr esta imagen y crear un contenedor. Entonces, este es el resultado de lo que me manda el ejecutar este hello world, que es el mismo texto que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este, digamos, esta imagen y este contenedor? Aquí dice cómo es creada esta imagen. Lo primero es revisar que, por ejemplo, el código lo tenemos en un repositorio de GitHub. Entonces, vamos a abrirlo. Entonces, digamos, estos son todos los archivos que de alguna u otra forma generan la imagen en docker. Aquí tenemos varias informaciones y lo que necesitamos nosotros empezar a conocer es lo que llamamos el docker file. Entonces, digamos, el docker file es como nuestro template o nuestra receta que tiene que seguir docker para ejecutar una serie de comandos y dependiendo de eso crear el contenedor que vamos a utilizar para el desarrollo. Entonces, si yo me meto a este que dice docker file.build, voy a empezar a ver una serie de cosas interesantes. Lo primero es, este, digamos, esta primera línea que dice from, este primer, digamos, comando significa a partir de dónde voy a empezar a trabajar en esta nueva imagen. Entonces, aquí me dice from Debian stretch slim. ¿Esto qué quiere decir? Esto qué quiere decir? Que entonces voy a, digamos, a trabajar como si habláramos de una herencia. Voy a heredar lo que tenga aquí en Debian, que esto es un sistema operativo de Linux. Entonces, digamos, ese sería como el sistema operativo con el que voy a trabajar. Ahora, ¿por qué estoy utilizando Debian en este ejemplo? Porque este Hello World lo que hace es ejecutar un archivo .c, es decir, un archivo en C con un output, con las instrucciones que vimos aquí en mi línea de comandos. Entonces, para ejecutar un archivo C, pues necesitas correrlo bajo un sistema operativo de Unix o Linux. Entonces, aquí vienen algunas cositas, por ejemplo, cómo configuras el sistema operativo. Específicamente necesitamos GCC para poder correr un archivo de C y poder compilarlo. Entonces, digamos, no quiero entrar mucho en detalles porque esto es demasiado avanzado para hacer el primer tutorial. Sin embargo, les cuento de una forma bastante general cómo es que está funcionando, digamos, este template al cual le llamamos Dockerfile. Entonces, solo es importante que sepan que para ejecutar un archivo C necesitamos el compilador GCC en Linux. Entonces, aquí es que vaya configurando toda esta parte. Crea un archivo, WorkDir. Le decimos a Docker cuál es la carpeta en donde vamos a empezar a trabajar en nuestro contenedor. Como estamos en un sistema operativo Linux, la carpeta raíz es user, U-S-R, diagonal, S-R-C, hello. Esta es la carpeta en donde va a poner la información. Este copy, ahorita lo vamos a ver más adelante, que tiene dos puntos, es copiar todo lo que hay en la fuente, punto, en el directorio actual. Y bueno, ya a partir de aquí es que empieza, digamos, a armar todo el ambiente. Y por último, aquí ya nada más me está diciendo CMD, es decir, ejecuta un comando o una línea de comando y manda llamar hello world, hello. Así, esta es la instrucción para poder ejecutar un archivo en C. Entonces, si nosotros nos regresamos a la carpeta principal del proyecto de GitHub del hello world, vamos a ver que aquí hay un archivo que se llama hello.c. Y aquí, si conocen un poco el lenguaje de C, aquí nada más hace una llamada, algunos includes, estos son algunos tags, nada más para poder, este, identificar desde donde se está corriendo. ¿Ok? Y por ejemplo, este es un arreglo de mensajes. Entonces, aquí está todo el mensaje que nos está imprimiendo, empezando por hello from Docker. Entonces, aquí está. Y por último, está nuestro void start, el cual va a hacer que se mande a llamar el mensaje y automáticamente, digamos, termine de ejecutar esa aplicación. Entonces, yo, estando aquí en Windows 10, no tuve la necesidad de descargarme Linux o un distro de Linux. No tuve la necesidad de ejecutar o de descargar herramientas para poder compilar un archivo en C, porque ya esta imagen me lo, digamos, es parte de las bondades que tiene Docker, ¿no? El hecho de que solamente tiene que jalar los componentes y librerías necesarias para poder ejecutar una aplicación, que en este caso fue un archivo de C. Entonces, digamos, este es el ejemplo más sencillo en el que podemos basarnos para entender cómo está funcionando Docker. Yo lo que puedo hacer es volver a ejecutar Docker Run en Hello World. Y listo, me vuelvo a ejecutar. Pero ahora el contenedor ya no me sale la información al inicio de que no estaba disponible la imagen de forma local, porque en este caso ya descargó la imagen. Entonces, ya teniendo la imagen, pues, crea el contenedor en el cual ya ejecuta toda la información que tenemos en la imagen. Entonces, ahora, ¿cómo podemos, digamos, crear nuestro propio, nuestra propia imagen? Configurar uno desde el principio. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. Y lo que vamos a hacer es, digo, les recomiendo ampliamente leer la documentación paso a paso para que entiendan cómo funciona todo esto. Por ejemplo, aquí creo que, si no me equivoco, crea un contenedor en G. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a encontrar, si no me acuerdo, creo que era por aquí. Vamos a crear un pequeño ejemplo. Aquí está, get started with Docker. Listo. Entonces, en docs.docker.com diagonal get started, vamos a ver la información básica desde el principio, sin tener que entrar en mucho detalle, de cómo crear nuestra propia imagen y nuestro contenedor. Entonces, es muy importante hacer referencia a estos dos conceptos. Lo que es una imagen es un ejecutable, un paquete ejecutable que incluye todo lo que necesitas para correr la aplicación. Tanto el código, el runtime, las librerías, las variables de ambiente y los archivos de configuración. Un contenedor es una instancia de tiempo de ejecución de una imagen. Es decir, un contenedor es, digamos, el resultado de ejecutar una imagen. Bien, entonces, digamos, es el producto de la imagen. Entonces, tú puedes, nosotros podemos ver, ya vimos, la lista de contenedores bajo el comando docker ps. Ok, y aquí hay una diferencia bastante sencilla. Esto ya lo hablé en el video donde explico la teoría detrás de los contenedores y la diferencia con las máquinas virtuales. Pero bueno, aquí nos enseñan un poco de cómo instalar y algunos comandos pequeños. Por ejemplo, docker versión, docker info, docker run, hello world, etc. Entonces, vamos a ir a la parte 2 porque esto ya está bastante sencillo. Entonces, lo que les decía, nosotros partimos de un template para crear una nueva imagen y a partir de ahí un contenedor. Entonces, lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, en este tutorial nos enseñan a hacer un ejemplo de un servidor web con Python y la librería de Flask y Redis, Redis para la base de datos. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que necesitamos es, de la misma forma que aquí utilizamos en nuestro hello world, un archivo que se llama docker file. Vamos a crear también un archivo así. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es abrir, en este caso mi editor de texto, que tengo Visual Studio Code. Voy a crear un nuevo archivo. Ahora, ¿dónde lo vamos a guardar? Vamos a buscar una URL rápida. Entonces, vamos a ir a mi PC. Voy a ir a mi unidad de C. Y yo aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame contenedores. Ok. Entonces, aquí voy a poner Python. Listo. Entonces, a este archivo le voy a poner docker file. Y listo. Plain text. Me lo guardo como .txt. Necesitamos que este archivo no tenga extensión. Entonces, vamos a ir de nuevo a nuestra PC. Y vamos a cambiarle aquí. Contenedores. Creo que lo puedo cambiar aquí directamente. Necesito ver las extensiones. Properties. No, esto es en cada... Aquí está. Change Folder. View. Show Hidden Files. No, es más abajo. Show Hide Extensions. Listo. Entonces, le voy a quitar el .txt. Porque no lo necesitamos. Listo. Entonces, lo volvemos a arrastrar. Ya tenemos nuestro docker file. Entonces, este es nuestro template. Nuestra lista de ingredientes. Aquí nos da, digamos, un template ya listo para ejecutar. Voy a copiarlo para que les explique una vez que lo tenga aquí cómo funciona. Lo voy a guardar. Entonces, como les decía, lo primero que necesitamos es tener una base. Por ejemplo, en este caso necesitamos una imagen base de lo que llamamos Python 2.7 Slin. Bien, ¿cómo encontramos esto? ¿Cómo sabemos que tenemos que utilizar esto? Si nos regresamos y nos vamos más atrás, en donde estábamos en la parte de... Déjenme quitar esto. Listo. Si nos vamos a hub.docker.com y nosotros pegamos nuestro nombre de la imagen, aquí vamos a encontrar Python oficial. Entonces, si vamos bajando, nosotros podemos utilizar todas estas imágenes de Python. Entonces, vamos a buscar la que estamos buscando, 2.7 Slin. 2.7 Slin. Para que vean que aquí está ya una imagen, que es 2.7 Slin. 2.7 Slin es una imagen de Python, digamos, compacta y ligera. Es decir, no te va a cargar todo el Python completo, sino solamente lo más básico. Y creo que nos sirve para poder echar a andar el servidor web. Entonces, aquí ya me dice que es Python. Aquí me dice algunas opciones que puedo poner en mi Dockerfile para configurarlo. ¿Cómo puedo ejecutarlo? Hay varias formas de ejecutarlo y algunas opciones adicionales. Entonces, vamos a regresarnos acá. Entonces, ya tenemos entendido que estamos utilizando una imagen como padre, de la cual vamos a partir para nuestra nueva imagen. Después, vamos a redirigirlo en el directorio de app. Es decir, nosotros en nuestro contenedor en Python, vamos a trabajar bajo la carpeta diagonal app. Y vamos a copiar todo el contenido actual. Entonces, ¿cuál es el contenido actual? Copy es un comando que me pide dos parámetros. El primero es el archivo o los archivos locales que tengo en mi computadora y la carpeta dentro del contenedor donde los voy a colocar. En este caso, cuando pongo un punto, quiere decir que quiero copiar todo lo que esté dentro de la carpeta donde me encuentro actualmente en mi computadora. Que sería Dockerfile, sería en la carpeta de Python. ¿Ok? Y lo voy a copiar a mi carpetita en el contenedor llamado app. Entonces, aquí le estoy diciendo que quiero instalar librerías adicionales. Para correr mi servidor web, necesito un, digamos, dos librerías que aquí en mi pequeño tutorial me lo está pidiendo. Las dos librerías son Flask y Redis. Flask es la parte del servidor web y Redis para la base de datos. Y me dice que guarde este archivo como instructions.txt Ok, instructions.txt Este me lo guarda automáticamente así. Y listo, entonces aquí me dice va a correr un comando de Python para poder instalar librerías adicionales. Y va a ser referencia al archivo requirements.txt Voy a añadir la carpeta a mi editor para poder verla. Ok, entonces ya tengo dos archivos. El Dockerfile y mi instruction.txt Después, lo que hace mi template de Dockerfile es llamar a expose que es lo que me permite habilitar el puerto afuera del contenedor para poder ser accedido. Esto es básico para un servidor web y me permite aquí definir una variable de ambiente. Este no lo vamos a tratar. Se llama world. Por último, nos pide o le decimos que corra la línea de comando cmd, python y ejecute app.py Entonces, ¿qué es esto de app.py? Aquí en el tutorial nos dan ya el código. Vamos a copiarlo. Y se los voy a explicar. Vamos a ponerle app.py source as Listo. Entonces, aquí en este archivo de Python ya estoy declarando todo lo que necesito para inicializar mi pequeño servidor usando Flask y Redis importo las librerías defino una nueva base de datos defino una aplicación en Flask hago un ruteo defino mi función de hello y nada más esto se supone que va a contarte en la base de datos el número de visitas que hayas tenido pero nada más saca variables del sistema en la cual está corriendo el host el puerto 80 y listo digamos esto es código Python para poder crear un pequeño servidor entonces lo que está pidiendo aquí mi Dockerfile es ejecutar el archivo app.py y listo digamos esta es nuestra receta de cocina para crear un servidor web en Python ahora noten que yo en este en esta computadora con Windows 10 yo no tengo absolutamente nada de Python es decir no tengo la necesidad de instalarlo porque a partir de mi Dockerfile se va a crear una imagen y un contenedor que va digamos a tener toda esa parte en cápsula entonces yo no voy a necesitar descargar por fuera o antes de hacer este movimiento ninguna otra librería porque para eso está mi contenedor entonces vamos a regresar a nuestro tutorial y nos dice que ahora necesitamos construir la aplicación entonces lo primero que vamos a hacer es validar en donde estamos vamos a ir aquí a dir vamos a ir a cd vamos a ir cd para ir hasta la carpeta de c aquí en c vamos a ir a contenedores vamos a darle dir o ls si están en unix linux aquí está mi carpeta de python vamos a ir a cd python y listo entonces ya estamos aquí situados lo que me pide es ponerle dir y vamos a tener solamente tres archivos mi app .py mi docker file y mis instruction .txt ok entonces me dice ejecuta el siguiente comando lo que necesitamos es hay un comando que se llama voy a ponerle clear vamos a ponerle así el comando que me pide se llama docker build para poder construir mi imagen después un parámetro .t para ponerle un friendly name o un nombre amigable a nuestra imagen vamos a ponerle friendly hello vamos a darle espacio y vamos a ponerle punto para terminar entonces me va a construir mi imagen todavía no está hecho mi contenedor ok entonces vamos a darle enter entonces fíjense que me dice que está descargando algunas cosas me está descargando todas las librerías de python necesarias para poder funcionar y para que pueda jalar mi servidor web me dice que extrae descarga y después empiece a ejecutar cada uno de los pasos que yo le puse a mi docker file entonces por ejemplo me dice paso 2 de 7 trabajar en el directorio actual app paso 3 de 7 copiar el contenido es decir va a copiar mis tres archivos paso número 4 va a correr las digamos las dependencias adicionales que requiera específicamente requirements .txt a ver dice que aquí hay un error vamos a ver que hay instructions vamos a ver ah le puse instructions y no requirements requirements listo entonces lo volvemos a ejecutar como ven ya no tengo que descargar la parte de python porque esa ya la habíamos descargado anteriormente y ahora si me empieza a copiar mis archivos y empieza a descargar lo que son las librerías de flask y redis para incorporarlas en la imagen o más que nada en el contenedor ahora si entonces me dice prácticamente que ya successfully built ya se creó ahora como podemos ver nuestra imagen recuerden podemos ponerle docker image ls entonces ya puedo ver que aquí hay varias imágenes descargadas no solamente la de hello world sino también mi friendly hello creada hace 23 segundos y una que dice python entonces esta es la librería digamos la imagen que también tuvo que descargar para poder correr con lo de python entonces digamos ese paso ya está y por último me pide correr mi aplicación entonces para correr mi contenedor ya teniendo mi imagen vamos a ver docker ps recuerden ps es para ver los contenedores si le ponemos menos a nos va a sacar todos los contenedores que tengamos creados específicamente aquí está nuestro contenedor si no me equivoco sin embargo no está ejecutado nada ok entonces vamos a correr el comando docker run menos p es el parámetro para indicarle que quiero abrir un puerto 4080 4000 es el puerto interno y 80 el puerto externo y vamos a correr friendly hello me pide acceso porque obviamente va a abrir puertos la computadora y listo entonces pareciera que ya 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 se está ejecutando mi servidor ahora como voy a ejecutar vamos a probar si a partir del 127.0 0.001 2.80 funciona dice que no no se encontró el recurso vamos a ver entonces me dice que entendemos localhost 4000 listo entonces ya me apareció un mensaje me dice hello world host name es el nombre del host visit dice obviamente que no se puede conectar redis porque no hemos configurado la base de datos pero este ya es un servidor en python entonces digamos ya tengo habilitado mi servidor de python corriendo un contenedor ahora como puedo ver la información del contenedor voy a abrir una nueva ventana y voy a poner docker ps entonces aquí me sale que se está ejecutando el contenedor que tiene la imagen de friendly hello el comando python se ejecutó app.py se creó hace un minuto aquí me dice el puerto cuando hablamos de 0.00.0 quiere decir que estamos en localhost los puertos que nosotros configuramos y está habilitado ya nuestro contenedor entonces digamos yendo este pequeño tutorial creamos un pequeño digamos una imagen nueva con la cual podemos ya empezar a trabajar en nuestro ambiente entonces este digamos es un ejemplo bastante sencillo aquí me pide por ejemplo cómo podemos detener este contenedor en este caso como es un servicio web lo que podemos hacer es aquí vamos a ver si control c vamos a ver si también está docker ps si está ejecutando de nuevo entonces está ejecutando lo que podemos hacer es decir docker stop y necesitamos el id del contenedor entonces vamos vamos a darle a este lo vamos a dar a ver a ver a ver edit ahí está listo entonces vamos a escribir docker stop y vamos a pegarlo entonces esto me debe detener mi contenedor vamos a ver me faltó el container ahí está docker container stop ahora sí listo entonces si vuelvo a ejecutar mi docker ps ya no me sale que hay un contenedor ejecutándose actualmente entonces detuvimos la ejecución y por lo tanto si vuelvo a actualizar mi página ya me debería marcar un error o me debería de redirigir pues porque ya no encuentra el servidor web en esa ubicación entonces así funciona la parte de docker por último digo aquí les recomiendo como les decía seguir revisando esta información ahora ya teniendo el primer ejercicio vamos a crear otro imagínense que quiero crear un ser pequeño servidor web con apache y con php para correr algún archivo punto php entonces lo primero que vamos a hacer es yo aquí voy a abrir mi carpeta aquí en mi carpeta de contenedores creo una carpeta que se llama php aquí no hay nada entonces vamos a empezar creando por ejemplo el index punto php listo ahora en este index voy a crear un template listo voy a poner un h1 que se llama hola mundo y pues es un archivo php entonces voy a crear la etiqueta php y voy a poner un for listo y es igual a cero y menor que cien y más más y voy a imprimir cada uno de los valores entonces voy a ponerle un salto de línea y listo esto hace mi archivo php actualmente si yo voy a mi navegador y pongo 127.0.001 diagonal 8080 no tengo ningún servidor de hecho no tengo ningún servicio en mi computadora entonces vamos a ir a ver como como podemos instalar php vamos a ponerle github.locker.com y vamos a buscar dentro de las librerías php aquí voy a escoger este php oficial entonces todas estas versiones de php podemos instalar ok vamos a ir hasta abajo en el pequeño tutorial entonces vamos a buscar esta parte de con apache entonces tenemos que crear un docker file de nuevo para poder inicializar voy a ponerle aquí docker file y entonces mira aquí me dice voy a copiar estas dos líneas necesitamos sacarlo de una imagen base vamos a utilizar esta php 7.2 con apache y ahora me pide aquí el continuo que voy a copiar en este caso voy a ponerle un punto porque solamente quiero copiar el archivo bueno todos los archivos que estén sobre la misma carpeta que el docker file a la carpeta de apache que se crea que es diagonal bar diagonal www diagonal html entonces ahí va a colocar específicamente mi archivo index.php y listo es lo único que me pide para poder crear un servidor web con php ahora vamos a ir aquí a nuestra consola y me dice que construyamos primero la imagen entonces le voy a poner docker build menos t y aquí por ejemplo vamos a ponerle my php app vamos a darle enter ahora me faltó espacio y punto va a empezar a descargar lo necesario para php y para apache y listo aquí me dice que ya se creó mi imagen entonces si yo pongo docker image ls y me tiene que salir mi nueva imagen que se llama my php app ok listo entonces ahora necesitamos correr un contenedor entonces vamos a ponerle docker run vamos a ponerle el parámetro menos d que es detachable de tal forma que digamos se ejecute el proceso en otro en otro hilo y digamos no me interrumpa el command prompt o el cmd y me lo deje todo todo friseado entonces vamos a ponerle menos d vamos a ponerle menos p vamos a configurar el puerto 8080 en la computadora haciendo referencia al 80 en el contenedor después vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle my running app y por último la imagen que vamos a utilizar my php app con esto vamos a dar enter y ya debería estar ejecutándose como podemos comprobar esto entonces vamos a ponerle docker ps entonces aquí ya me está diciendo que se está corriendo este contenedor esta imagen hace 17 segundos y está a través del puerto 8080 entonces ahora sí que pasa si yo cargo esa url yo puedo ver mi pequeño código mi hola mundo y los números que programé del 0 al 99 ahora cuál es el tema con este contenedor pues que si yo hago algún cambio por ejemplo voy aquí al index y en vez de 100 creo que sea solamente 10 si yo actualizo me sigue mostrando hasta el 99 y esto es porque no se está actualizando este contenedor digamos podríamos decir que está como en producción por lo tanto si yo hago algún cambio a mis archivos fuente pues no va a ser ningún efecto tendría que volver a construir el contenedor que es lo que pasa o que es lo que puedo hacer lo que puedo hacer es primero voy a docker stop y voy a detener mi contenedor listo ya lo detuve entonces si actualizo ya mi servidor no sirve y lo que voy a hacer es voy a volver a ejecutarlo se llama my running app docker run my running app y pero le voy a colocar otro parámetro entonces le voy a poner en guión de el cual quiere decir que yo puedo ejecutar o montar cualquier cambio dentro de mi directorio local contra el directorio de mi contenedor entonces necesito primero ponerle cual es la dirección de mi directorio local donde yo quiero que docker empiece a revisar los cambios entonces ese contenedores diagonal php listo dos puntos y sin mal mal recuerdo tengo que ponerle también la dirección bar diagonal www.html me sale este error de que el drive no ha sido compartido vamos a ir a nuestro docker y vamos a darle en settings me dice aquí shared drives vamos a darle apply me pide aquí mi contraseña listo entonces vamos a volver a ejecutar el comando menos name y my php ya tengo ese entonces voy a ponerle 0 2 listo entonces pareciera que ya jala vamos a ver si yo vuelvo a actualizar ya me sale hasta el 10 y sin embargo si yo le cambio de nuevo ahora a 50 voy a regresarme y entonces ya me actualizan mis archivos entonces digamos si nosotros quisiéramos estar editando en nuestro contenedor la información podemos utilizar este parámetro menos b con la dirección de los archivos locales y dos puntos la dirección del contenedor si nos saliera algún problema que de el volumen no ha sido compartido podemos irnos a nuestras propiedades de docker y hacer que se pueda compartir en este caso por ejemplo mi unidad c que es la donde yo tengo toda mi información y de esa forma pues puedo estar editando o actualizando mi código pero todo va a vivir dentro de un contenedor entonces en el momento en el que yo ya necesite hacer implementación o esté trabajando en un proceso de ICD entonces ya puedo apagar mis servicios o mandarlos incluso subir esta imagen subir la información o mover mi proyecto a otro lado y simplemente volver a crear la imagen ejecutar el contenido y tener mi servidor disponible entonces espero les haya gustado este pequeño video pequeño un poco largo sobre el cómo funcionan los contenedores cómo descargamos las herramientas cómo creamos nuestras imágenes y ejecutamos los contenedores para que vean que en cierta forma requiere un poco de práctica no es tan difícil pero si queremos hacer algo más avanzado tenemos que empezar a meternos un poco más en el tema del Dockerfile y hay más herramientas que nos permiten integrar más servicios y personalizarlos a una forma mucho más detallada entonces espero les haya gustado este video no dejarme sus comentarios todo lo que entendieron seguramente van a tener algunas dudas si no es que muchas y bueno yo les iría ayudando en los comentarios recuerden dejarme el hashtag pregunta arriba para cualquier pregunta o duda sugerencia que quisieran saber y bueno si no hay nada más nos vemos la próxima hasta la próxima